En la influenza también Jalisco pues está, le ha pegado la influenza, estamos en primer lugar a nivel nacional, tenemos 20 defunciones por este, por esta enfermedad, 8 más de lo que tuvo la semana epidemiológica número 6, las muertes posicionan como le decía al estado en el primer lugar, debajo se encuentra la Ciudad de México con 18 muertes. Jalisco reporta un total de 221 casos confirmados de influenza, además de contabilizar 2,182 casos probables, en total a nivel nacional se tiene un registro de 3,798 casos de influenza confirmados y un total de 180 fallecimientos por la enfermedad, aumentando de 31 defunciones a comparación de la semana número 6, así que bueno pues la invitación Raúl a vacunarnos, yo creo que todavía estamos a tiempo de hacerlo para evitar el contagio. En primer lugar así es que fuimos en dengue, ahora en influenza, bueno, caramba, no nos habíamos traído con el tema.